Tengo que pillar el lanzagranadas Una guitarra Dejad de dispararos ¡Lanzagranadas! Joder, niño, no me dispares Tengo que pillar el lanzagranadas La madre que te parió, Elis Como si los putos teníamos que hacer ¡Te caga! ¡Tengo que pillar el lanzagranada! ¡Lanzagranos! ¡Lanzagranas! ¡Sereporta que me dispares otra vez! ¡Lanzagranas! ¡Sátelos, Tomón! ¡Quítanelo! ¡Lanzagranas! ¡Buf! ¡Transagranas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Me han tomado! ¡Adiven a Joker! ¡Gracias! ¡Aaah! 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 ¡Hey! Hay una katana! ¡Aaah! Un puto lanzagranadas Molotov Pistolas